¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, hola mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Muy buenas tardes. Queridas familias de todo el Perú, es un gusto saludarlos. Buenas tardes con todos ustedes. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika y junto a Fanny les acompañaremos en este espacio de aprendizaje. Buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes, muy bien. Niños y niñas, queremos presentarles la experiencia de aprendizaje llamada Promovemos la solución de conflictos en familia, que desarrollaremos en las siguientes dos semanas. Frente a dicha situación, planteamos el siguiente desafío. ¿Cómo podemos promover la solución de conflictos en familia y comunidad? Frente al desafío planteado, nuestros niños y niñas asumirán el rol de portavoz y elaborarán una cartilla para promover la solución de conflictos en familia y comunidad a través de diversas actividades en las áreas de matemática, personal social, comunicación y ciencia y tecnología. Así es Fanny, en el área de ciencia y tecnología, nuestros estudiantes desarrollarán dos sesiones de aprendizaje. En la primera sesión, explicaremos cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto y en la segunda sesión, explicaremos cómo es la respuesta fisiológica del cuerpo frente a las emociones. ¿Y saben cuál será el título de la sesión del día de hoy? El título de la sesión el día de hoy es Explicamos cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. Explicamos cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. Asimismo, compartimos el propósito de la sesión. ¿Qué será? Ahora, explicamos cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. Explicamos cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. Niños y niñas, ¿y cómo creen que lograremos cumplir el propósito de hoy? Déjenme contarles que, para lograr el propósito del día de hoy, ustedes realizarán las siguientes actividades. Primero, escucharán un caso y plantearán respuestas a la pregunta. Segundo, elaborarán un plan para la búsqueda de la información. Tercero, identificarán conceptos y los relacionarán en ideas. Cuarto, escribirán un texto y elaborarán gráficos de cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. Gracias, Erika. Niños y niñas, es necesario tener cerca los siguientes materiales. Cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador. Recuerden que archivarán las evidencias de sus trabajos para que formen parte de la cartilla para promover la solución de conflictos en familia y comunidad, que presentarás a tu profesor o profesora cuando lo solicites. Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria, iniciaremos la sesión del día de hoy escuchando un mensaje que nos ha enviado Nelly. Escuchemos atentamente. Buenos días, me llamo Nelly. Quiero contarles lo que sucedió hoy en mi casa. Hoy debí hacerme cargo de la limpieza y me di con una sorpresa. Había barro en todo el piso de la casa. Le pregunté a mi hermano qué pasó y me dijo que había dejado pasar sin darse cuenta a nuestro perro con las patitas cubiertas con barro. Empecé a sentir mucho calor, ganas de gritar y le dije, ¡Tú limpiarás hoy! Él me ignoró. Tuve ganas de golpearlo. Él ya comenzaba a gritar. Mi mamá intervino. Conversamos. Nos calmamos y llegamos a un acuerdo. Los dos limpiaríamos la casa hoy. Ella nos dijo que nunca nos había visto así y comentó que cuando las personas se molestan o discuten se presentan emociones como la ira o el miedo. Nos contó que en una charla para familias le dijeron que es importante saber cómo se producen estas emociones en nuestro cuerpo para saber cómo controlarlas, ya que podrían generar conflictos. Gracias. Cuídense mucho. Después de escuchar el mensaje de nuestra querida Nelly, he sentido mucha inquietud sobre lo que dijo su mamá. Y me pregunto, ¿cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto? Interesante pregunta, Erika. Nuestros niños y niñas han estado muy atentos y creo que también quieren conocer la respuesta al interrogante. ¿Qué les parece si investigamos juntos? Bien. Todos queremos saber. Será muy interesante. Volveré a repetir la pregunta. ¿Cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto? ¿La anotaron? ¿La anotaron? ¿La anotaron? Muy bien. Ahora plantearán una respuesta a la interrogante desde sus saberes previos y para ello dialogarán con su familiar. Empecemos. Empecemos. ¿Dialogaron? Excelente. Vamos a continuar. Ahora escribirán la respuesta a la interrogante en su cuaderno de apuntes. Les daremos tiempo para que escriban. ¿Cómo van? Los esperamos un ratito más. ¿Terminaron? ¿Sí? Muy bien. Ahora buscamos información de cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para buscar información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda de información, así como su organización y análisis, para responder la interrogante. Para ello deben tener claro ¿Qué información buscarán? ¿Dónde lo buscarán? ¿Cómo se organizarán para la búsqueda de la información? Recuerden que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o grupo de investigadores que publican y comparten sus conocimientos. En esta oportunidad, nosotros les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es, niños y niñas. A partir de lo que van a escuchar, ustedes anotarán en su cuaderno de apuntes las palabras clave e ideas que les permitan identificar y relacionar conceptos e ideas. ¿Lo tienen a la mano? Ahora sí. Atentos, amiguitos. Vamos a empezar. Bueno, Erika. Para que nuestros niños y niñas puedan responder la pregunta, será necesario reconocer que las emociones son reacciones espontáneas frente a una situación. Son el resultado de la acción en conjunto de nuestro cuerpo y se manifiestan a través de cambios fisiológicos como el incremento de la frecuencia cardíaca y de la respiración y la tensión muscular. Cambios de conducta que manifestamos en nuestras acciones desde un gesto en el rostro hasta retirarse del lugar del conflicto. Razón por la cual las emociones se diferencian de persona a persona, ya que nuestras características fisiológicas y conductuales no son las mismas. FAN Es importante considerar que la actividad e intensidad de emociones como el miedo e ira puede originar un conflicto entre los miembros de una familia. Algunas de las razones por las que no se llegan a acuerdos son porque cada uno de ellos tiene diferentes opiniones, necesidades, objetivos, originando enfrentamientos entre los miembros. Por ejemplo, si en casa hay solo un televisor y los miembros de la familia no se ponen de acuerdo en qué programa verán, cada uno defenderá sus razones, algunos de los miembros de la familia sentirán ira, otros miedo, y la respuesta orgánica será diferente y el comportamiento también. FAN Cuando vivimos diferentes situaciones se producen diferentes emociones. De la siguiente manera, surge la percepción del estímulo, el cual puede ser cualquier situación agradable o de conflicto y es recepcionado por los órganos de los sentidos. La información viaja a través de las neuronas que por medio de los neurotransmisores transmiten la información. La información llega a los centros nerviosos y tienen tres caminos obligatorios que les permite emitir una respuesta inmediata de agrado o desagrado una respuesta para enfrentar al peligro a nivel del sistema respiratorio cardiovascular u otros y una respuesta producto de la evaluación de la situación. Finalmente, estas respuestas son distribuidas por todo el cuerpo, por las neuronas y ejecutadas por el sistema muscular, esquelético y otros. Erika, ¿pero en esta situación de conflicto, ¿qué sucederá? El conflicto es una situación natural. Siempre hay conflictos, pero si son constantes, las emociones que surgen se prolongan y son más intensas. Puede haber daños en la salud. Si el conflicto es constante, la respuesta emocional también y la transmisión del estímulo al cerebro. Y las respuestas que el cerebro coordine deben ser veloces. Esta función es realizada por las neuronas. Erika, ¿qué importante es el trabajo de las neuronas? Y leí que las neuronas elaboran unas sustancias que permiten esa transmisión de la emoción. Fanny, te comento que la neurona es una célula especializada del tejido nervioso. Posee una forma particular muy ramificada. Estas ramificaciones le permiten transmitir el impulso nervioso a todas las partes de nuestro cuerpo. en las zonas terminales esta célula tiene pequeñas estructuras en forma de botones que contienen unas sustancias llamadas neurotransmisores que son liberadas cuando se transmite la información. Erika, ¿dijiste neurotransmisores? Neurotransmisores, Fanny, así como lo has oído, les contaré. Estas sustancias son liberadas durante un mecanismo de comunicación entre las neuronas llamada sinapsis. El proceso es el siguiente. La neurona recibe el estímulo por sus ramificaciones y la transforma en impulso nervioso. Este impulso pasa por todo el cuerpo de la neurona y llega a sus partes terminales donde están los botones que liberan la sustancia llamada neurotransmisor. Esta sustancia es liberada en un espacio que existe entre una neurona y otra y es recepcionada por la siguiente neurona. Así es como se transmite la información. Sin esa sustancia llamada neurotransmisor no se podría transmitir la información. Así es Erika. Los neurotransmisores son sustancias muy importantes en la transmisión de la información de neurona a neurona y en la generación de nuestras emociones. Nuestro estado emocional dependerá de los niveles de estas sustancias. Les contaré que cuando estamos en una situación de conflicto y tenemos ganas de gritar, pegar, insultar, es decir, queremos agredir, es porque estamos manifestando nuestra ira. Esto sucede cuando hay bajos niveles de neurotransmisor llamados serotonina. que es responsable del equilibrio en nuestro estado de ánimo y contribuye al bienestar y felicidad. Erika, también escuché que cuando hablaste de cómo se producen las emociones, mencionaste las hormonas. Sí, Fanny. Las hormonas son sustancias que intervienen en la generación de nuestras emociones. estas son producidas por las glándulas. Una de ellas es la glándula suprarrenal que se encuentra ubicada en la parte superior del riñón. Las hormonas transmiten la información. algunas hormonas que influyen en nuestras emociones son el cortisol y la melatonina que cuando sus niveles son altos se manifiestan como estrés, irritabilidad y hay cambios repentinos en el estado de ánimo. Queridos niños y niñas, ahora plantearemos algunas preguntas que permitirán analizar y organizar las ideas de la información compartida. ¿Cómo se relacionan las emociones y el conflicto? ¿Cómo ocurre la transmisión de la información de las células nerviosas? ¿Cómo los neurotransmisores y las hormonas participan en la manifestación de las emociones? Niños y niñas, sobre la base de la información proporcionada que acaban de escuchar, comenten con su familiar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto? Ahora, con ayuda de tu familiar, organizarán un listado de ideas principales que han ido anotando de la información que se les ha proporcionado. ¿Elaboramos el listado? ¡Muy bien! ¡A empezar! ¡Muy bien! ¡A empezar! ¿Cómo van? Les daremos un tiempito más. Bien, compartan con su familiar las ideas de su listado. Niños y niñas, ahora van a contrastar las ideas de su listado con la respuesta que elaboraron al iniciar la sesión radiada. Cuando les preguntamos ¿cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto? Antes de conocer la información que ahora se les ha proporcionado. Vamos a comparar. ¿Terminaron? ¡Muy bien! Después de haber contrastado las ideas, ahora elaborarás un texto informativo y gráficos de cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. ¡Vamos! ¡A empezar! ¿Terminaron? ¡Continúen! ¡Muy bien! Recuerda que si no has terminado el listado lo puedes hacer después de terminar la sesión radial. Al finalizar la sesión radial conversarán con sus familiares sobre la importancia de reconocer nuestras emociones en una situación de conflicto. también dialogarán con sus familiares y registrarán cuáles fueron las dificultades que tuvieron y cómo lo resolvieron y luego lo archivarán en su portafolio o folder. Queridos niños y niñas con ayuda de tu familia y de tu profesor o profesora luego de haber terminado la sesión radial te invitamos a realizar las siguientes actividades que te ayudarán a complementar lo aprendido. Los niños y niñas de quinto grado y sexto grado identificarán una situación de conflicto que hayan vivido en el hogar y qué emoción sintieron. Luego redactarán brevemente cómo se produjo la emoción. Los niños y niñas del quinto y sexto grado identificarán una situación de conflicto que hayan vivido en el hogar y qué emoción sintieron. Luego redactarán brevemente cómo se produjo la emoción. Queridos niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden padres, madres, profesor, profesora que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados así estarán más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Colegas docentes sigan comunicándose con las familias promuevan el uso de los cuadernos de autoaprendizaje considerando la posibilidad de que el estudiante ya cuente con ellos y motívenlos en la práctica de la lectura de manera constante. continúen planificando actividades de aprendizaje complementarias a las sesiones radiales de Aprendo en Casa incluyendo actividades de retroalimentación dirigidas a los estudiantes. gracias niños niñas y familia nos encontraremos la próxima semana hasta pronto cuídense esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Primero